¿Todo bien? Bien, bien. Muy contento de estar acá nuevamente. Con mucha información hoy, que vamos a hablar de temas complejos, Brasil nos vuelve a llamar porque la cuestión es que Lula está metido en medio de una tormenta y no logra salir. Ahora sí, se ha agravado la situación del expresidente Lula da Silva porque el otro día estuvimos charlando de que fue forzado, llevadamente a declarar, forzadamente a declarar en el marco de la investigación que hay sobre presunto caso de corrupción que tienen eje en la empresa Petrobras y contratos sobredimensionados con empresas privadas para que haya retornos para los políticos, entre ellos, por supuesto, Lula da Silva. Pero ahora se ha agravado la situación, Lorena, porque el fiscal del caso ha pedido la detención preventiva de Lula da Silva en función de una presunta propiedad que se le habría descubierto, que no tenía declarada y considerando que en libertad él, por su poder político, podría obstruir el avance de la investigación. Qué impresionante esto. Hay además involucrados en toda esta historia, parte de su familia, ¿no? Uno de sus hijos, la esposa también vinculada. El hijo es el que preside el Instituto Lula, que es, según el fiscal, uno de los instrumentos que hay para el blanqueo de dinero mal habido y, bueno, su familia involucrada, porque aparte fueron a la casa a buscarlo y le allanaron su propiedad. ¿Y hay alguna respuesta por parte del propio Lula, o digo, sus abogados defensores y demás respecto de qué pasó con esa propiedad? ¿Por qué no estaba declarada? Ellos niegan que sea de su propiedad. Lula, formalmente, pertenece a una empresa constructora esa propiedad. Lo que pasa que lo que dicen es que esa empresa es una de las beneficiadas por decisiones de Lula en el marco de lo que han sido las contrataciones sospechosas de Petrobras. Ahora, todo esto de alguna manera golpea al gobierno de Dilma Rousseff. Estamos hablando del mismo partido. Absolutamente. Salió Dilma hoy a decir que ella no va a renunciar, que va a mantenerse en su cargo. Pero la semana que viene, el miércoles o jueves, la Corte de Brasil define cómo es el procedimiento, el reglamento para eventualmente avanzar en la posibilidad de un juicio político en la Cámara de Diputados. Recordemos brevemente, el año pasado se frenó el juicio político porque la Corte dijo no, ese reglamento es improcedente, quedó en que iba a establecer las reglas. Bueno, la semana que viene se anuncia cuáles son las reglas y la Cámara podría avanzar en un juicio político y en la posterior, si el Senado lo confirma, destitución de la Presidenta. ¿Cuáles son los elementos para el avance de ese juicio político? Digo, como para tenerlos en cuenta y después una vez que conozcamos lo que la Corte diga... Bueno, hay un tema que tiene que ver con lo que ellos llaman el pedaleo, que es el maquillaje de las cuentas fiscales. Esto de que cuando venían las auditorías lo que hacía Rousseff era dibujar las cuentas para que pareciera que había más plata en la que en realidad había. ¿Cómo hacía esto? Pidiéndole préstamos a bancos privados para gastos corrientes del gobierno de Brasil que cubría cuando pasaba la auditoría. Una vez que pasaba el control sacaba plata y devolvía ese dinero a bancos privados. Lo que pasa, Lorena, que esto, las contrataciones sobreestimadas con retornos son todas prácticas lamentablemente habituales en la política brasilera y en la no brasilera también, pero acá es una sección internacional. ¿Qué pasaría si todo esto lo trasladáramos a la República Argentina? Estás contando cosas que... Pero acá es moneda corriente todo eso. Sí, sí, por supuesto. Entonces ahí entra la otra variable de toda esta situación que dicen ¿por qué ahora? ¿Por qué Lula? ¿Por qué no todos los demás? ¿Por qué el oficialismo? ¿Por qué Dilma Rousseff? Y ahí entra el argumento fuerte del oficialismo, que dice esto es una campaña donde está la justicia, donde está la oposición, donde están los medios de comunicación. El oficialismo apunta particularmente a la Red do Globo, que es la poderosísima cadena televisiva brasilera que le da todo un marco de espectacularidad. Inclusive hay quienes dicen que Red do Globo supo de la detención de Lula antes que el propio Lula. Ya sabían que iban a ir a buscarlo. Claro, las autoridades judiciales le avisaron primero a Red do Globo y después lo ponen a buscar a Lula. Exactamente. Miren que estamos yendo a buscar al expresidente. Dicen que hay toda una espectacularidad que no es casual y que tiene que ver con desprestigiar al gobierno. Ahora, esto es parte de lo que ya en algún momento hemos hablado, pero pensaba, digo, una cosa no quita a la otra. No, por supuesto. Que no se hayan llevado adelante estas mismas prácticas a la hora de la legalidad, de la justicia, etcétera, con anteriores presidentes o con anteriores funcionarios. No quita que si se comete un delito no tengan que pagar quienes están cometiendo lo que están señalados como partícipes de ese delito. Pero también hay otra variable a tener en cuenta. En la oposición o un sector importante que es el Partido de la Socialdemocracia brasileña, que fue el que perdió por poco el balotaje el año pasado, salió a decir que ellos no creen conveniente que se detenga a Lula preventivamente sin un mandato, sin una decisión del juez. Que ellos consideran que tiene que esperar el proceso en libertad. ¿Por qué esto? ¿Porque son buenos y lo quieren a Lula, le tienen presión? Nada, ni un poquito. Lo que ven, lo dijo el propio Lula, es que si lo meten preso corren el riesgo de que se convierta en un héroe, en una figura política. Es una cosa increíble porque la especulación política va por sobre la justicia, por sobre las cuestiones que tienen que ver con que la sociedad viva como tiene que vivir, con transparencia. No, no, eso no importa. La sociedad es otro factor importante. El domingo hay una marcha convocada por la oposición, se espera mucha gente en las calles de todo Brasil y depende de la magnitud de esa marcha probablemente de cuánto puede avanzar o no el juicio político en la Cámara de Diputados. Porque los diputados van a tomar el termómetro, van a medir, a ver cuánta gente quiere que se vaya a Dilma para avanzar en la posibilidad de juicio político. Esta marcha es en contra del gobierno de Dilma. En contra del gobierno de Dilma pidiendo el juicio político. Lo que pasa, Lorena, todo es tan complicado, que además de todo esto, el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cuña, que es opositor y que quiere avanzar en contra de Dilma, tiene una causa judicial por 5 millones de dólares no declarados en Suiza que le pueden costar el cargo a él. Hay un proceso judicial en marcha paralelo por esta plata no declarada que desembocaría posiblemente en su destitución como diputado y por lo tanto no podría él avanzar en el juicio político. Estamos con muy poquito tiempo porque tenemos otra información que contar. Pero digo, muy brevemente, dos líneas con respecto al tema de refugiados que sigue. Bueno, sigue sin haber acuerdo, eso es lo que sigue pasando. Hoy murió un bebé de tres meses. Muere, por supuesto, gente, suena redundante, ¿no? Pero muere gente todos los días en el marco de esta crisis inmigratoria. Los refugiados que llegan a Grecia, a las islas griegas provenientes de Turquía y a los Balcanes se encuentran o que tienen cerrada ahora la posibilidad de avanzar. Paradójicamente, la posición más flexible la tiene ahora Angela Merkel, la primer ministra alemana, que en contra de la voluntad de su propio partido intenta tener algún tipo de apertura, pero los países balcanes, que son los que están en el medio, que hemos mostrado alguna vez el mapa, con gobiernos con un perfil muy conservador, muy ultranacionalista, cuasi xenófobo en algunos casos, han cerrado directamente las fronteras. Grecia, con la crisis económica que tiene, no da abasto. Turquía juega un papel muy ambiguo porque, de alguna manera, aprovecha que los inmigrantes pasan por Turquía para ir a Europa para negociar sus propias ventajas, tratar de sacar sus propias ventajas de su relación siempre conflictiva con Europa, históricamente. Y en el medio, por supuesto, los inmigrantes. Y para colmo, un problema que se agrava ahora en Grecia, la lluvia, temporada de lluvias en las islas, están convertidos en lodazales los campamentos, chicos y ancianos de por medio, una situación gravísima que yo veo que no tiene reflejo en los europeos y en los gobiernos y en el pueblo europeo. No hay una preocupación genuina más allá de casos aislados o discursos de ocasión. Gracias, Liz. No, por favor, un placer. La semana que viene, ¿venís que tenemos Supermartes de nuevo? Sí, sí, el martes hay definiciones probablemente en la interna de las primarias norteamericanas. Gracias por venir siempre. Un placer. Un placer.